La Guardia Civil consigue realizar 13 rescates en dos días en el Pirineo de Huesca. Entre los días 6 y 8 de agosto el servicio de montaña de la Guardia Civil llevó a cabo todos estos rescates y en seis de ellos había menores implicados, lo que hacía más delicado y difícil las labores de rescate. El lunes se llevaron a cabo cuatro rescates, dos de ellos con la intervención de un helicóptero medicalizado del 112 y el martes se recibieron nueve avisos de auxilio. Los cambios meteorológicos anunciados para estos días hacen que las condiciones y las temperaturas bajen de manera brusca en la montaña. La Guardia Civil recuerda la necesidad de llevar ropa de abrigo o específica acorde a la actividad a realizar ante la posibilidad de cambios bruscos de temperatura, planificar previamente la actividad, informarse de la ruta que se va a seguir en todo detalle y conocer la previsión climatológica para el día o los días en los que se vaya a realizar la actividad. Gracias. 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 Gracias.